Hola cachoblatillas, bueno hoy os traigo una caja, un pedido que me ha venido de la mano de Bebitus es este de aquí, ya sabéis que a mi me encanta comprar en Bebitus, es una página web que me pirra es una página online en la que venden absolutamente todo lo necesario, todos los productos necesarios tanto para la bebé como para la mamá, así que está genial porque encima tiene precios muy buenos y siempre suelen tener alguna oferta que viene genial, y la bebé es que me han mandado desde Philips Append este de aquí, es el Philips Append Aungra y luego me han enviado estos dos porque creo que si quieres estar tranquilo y seguro mientras pues el bebé está descansando, está durmiendo, está jugando pues creo que no hay nada mejor que tenerlo controlado con un Vigilabebé seguramente en el caso de Mia, que va a ser una bebé, va a ser recién nacida, lo vaya a utilizar para vigilarla, controlarla, mientras que ella descansa o está durmiendo porque a lo mejor mientras que ella está durmiendo en la habitación, yo me encuentro en el salón recogiéndolo o me encuentro en el salón jugando con su hermanita o me encuentro en el salón con mi marido viendo la película y en el caso de Martina a lo mejor lo utilizo mientras que ella está en la habitación pues eso, jugando, mientras que a lo mejor yo estoy haciendo la comida o estoy en el salón o estoy dando el pecho a su hermanita pues para tenerla también un poco controlada y ver lo que va haciendo creo que ahora me va a venir fenomenal, ya que tengo una casa más grande que antes y no es lo mismo, la caja lo que incluye, porque yo ya lo he abierto ya que pues yo quería testarlo, quería saber cómo funcionaba las características que tenía para hablaros bien sobre él son lo que es el monitor, el Vigilabebé el adaptador o fuente de energía y el soporte para la pared, para poder anclarlo por si en vez de querer dejarlo sujeto en una estantería pues lo queréis anclar a la pared os viene pues esto, el soporte para la pared con unos tornillos y unos apliques y os preguntaréis, ¿y la pantallita y el monitor este que hay para ver al bebé? y yo os respondo, no hay porque vamos a poder ver y va a funcionar todo a través de nuestro móvil o nuestra tableta hola chubletillas, ahora os voy a enseñar cómo funciona el Vigilabebés Outground que lo tenemos aquí puesto provisionalmente mientras que Martina ve los dibujos y está aquí descansando bueno, os voy a explicar más o menos en qué consiste lo que es la cámara se encendería de este botoncito que está aquí funciona a través del wifi así que hasta que no se ponga verde no significaría que no está conectado luego nosotros en nuestro móvil o tablet nos tendríamos que descargar la aplicación que se llama Advent Outground tendríamos que configurarlo yo ya lo tengo configurado porque como os he comentado nosotros ya hemos utilizado como veis ya está en verde o sea que el wifi ya se habría conectado a la cámara del Vigilabebés y aquí ya veníamos a Martina otra de las características que tendría la cámara del Vigilabebés es que podríamos ponerle música de ambiente o sea, unas nanas y otra cosita que tendría para ponerle sería una luz de ambiente a la habitación bueno, ahí podemos observar a Martina que está haciendo el cabra en el sofá ahora se ha vuelto a tumbar una cosa muy interesante que tiene el Outground el Vigilabebés este es que admite hasta 10 cámaras y 3 espectadores simultáneos esto significa que 3 personas pueden verlo a través de sus dispositivos ya sean móviles o tablet a Martina en este momento de que bueno tiene la seguridad de que tú eliges o decides cuando lo pueden pueden ver a tu bebé o cuando no luego, como veis la calidad del vídeo no podría ser mejor es en HD a 720 por el día se ve como veis a color se ve perfectamente y por la noche se vería en blanco y negro bueno, otra de las cosas que me flipa y me encanta de este Vigilabebés es que tiene una función en la que tú puedes motorizar y registrar la humedad y la temperatura de la sala o la habitación en la que se encuentre tu bebé tú pondrías aquí por ejemplo y luego como mínimo querría que estuviese a 18 en el caso de que no se encuentre en esos valores pues me saldría me saltaría como una notificación ahora mismo lo que me notifica el Vigilabebés es que la sala donde se encuentra Martina que sería el salón haría 22 grados un poco de calor y nada pues aquí se registrarían las temperaturas de las últimas 24 horas la humedad sería normal bueno otra de las funciones que tiene que también está muy bien es que podemos poner una luz una luz de ambiente y podemos elegir pues la posibilidad de elegir qué color queremos qué más tiene podemos ponerle nanas o canciones podemos reproducir todas estas canciones que tenemos aquí vale esta misma por ejemplo podemos elegir el temporizador cuánto tiempo queremos que dure pues un minuto una hora cinco horas toda la noche luego tenemos una función que a mí me encanta que es la comunicación bidireccional esto significa que tanto nosotros vamos a poder oír a Martina como nosotros vamos a poder hablar a Martina vale podemos cantarle nanas nosotras mismas a nuestro bebé desde el salón o podemos tranquilizarle y decirle cariño que ya va mamá no te preocupes y luego también tiene otra cosa que es muy graciosa que podemos por ejemplo hacerle una foto a Martina y mandársela pues a nuestro marido a nuestra pareja y luego pues podemos tener activadas las notificaciones o desactivadas y podemos ajustar el volumen desde nuestro móvil luego con chufletillas no creáis que es totalmente necesario estar continuamente con el móvil encendido y viendo lo que sucede en las pantallas de nuestro móvil o nuestra tablet podemos seguir escuchando lo que pasa en la habitación mirar vamos a poder seguir utilizando nuestro móvil con total normalidad pues si queremos jugar algún juego si queremos meternos en internet seguimos escuchando lo que pasa en la habitación donde se encuentra Martina que en este caso se oyen los dibujos pero en el caso de que tu bebé esté durmiendo o descansando vas a poder oír si está todo en silencio o si tu bebé llora o sea que no hay problema podemos utilizar nuestro móvil con total normalidad y en el caso de que llore el bebé lo vas a seguir escuchando o de que suceda algo pues te lo va a notificar la aplicación bueno con chufletillas comentaros que Vigila Bebes funciona con el wifi que tengáis en casa en el caso de que estéis en casa pues conectará al wifi y en el caso de que lo queréis ver al bebé mientras que estáis en el trabajo o fuera de casa pues se puede conectar a través del 4G o del 3G en la caja de este Vigila Bebes contiene la cámara que va a vigilar al bebé y también contiene lo que es el monitor la pantallita al igual que el otro Vigila Bebes también va a tener un soporte para la pared y por último el adaptador o fuente de alimentación del Vigila como veis he puesto aquí en el salón de modo provisional la cámara del Vigila Bebes que va a estar vigilando a Martina y nada se enciende aquí en un botoncito que hay en un lateral podemos poner sonidos de cuna incluso podemos poner una luz de ambiente en la habitación para que el bebé pues esté más tranquilo os voy a explicar cómo funciona el monitor donde veremos a nuestro bebé como veis en este lateral tiene para encenderse y bueno pues ya encontró nuestro Vigila Bebes ahí podemos ver a Martina y bueno en la pantalla lo que vamos a poder observar es los grados centígrados que hace la habitación donde se encuentra el bebé la batería y esto sería la cobertura que hay de la cámara al Vigila Bebes que el Vigila Bebes lo podemos tener continuamente cargando a la red eléctrica pues podemos quitar lo que sería la fuente de energía y llevarnos nuestro Vigila Bebes donde queramos a cualquier estancia de la casa tiene una autonomía de 10 horas y otra cosa al tener en cuenta que está muy bien también es que el alcance en interior es hasta 50 metros que es bastante y el alcance en exteriores es hasta 300 metros esto es porque sabéis que pues en casa con las paredes y eso siempre pierde un poco de alcance y bueno este botoncito de aquí sirve para comunicarnos con Martina ya que este Vigila Bebes tiene una función de comunicación bidireccional eso significa que Martina se puede comunicar con nosotros o sea si habla nosotros la vamos a oír o nosotros podemos hablar a Martina ¿no? ¡Hola Martina! ¿Veis que nos está saludando? Mola un montón ¿Me tiras un beso? ¿No? ¿No me tiras un beso? Luego con este botón de aquí podemos ponerle la música a las nanas que os enseñaba antes desde el salón como veis hay varias y bueno aquí tenemos el menú que esto del zoom está súper bien porque podemos ver a Martina desde más cerca luego podemos elegir la sensibilidad que queremos que tenga el Vigila Bebes baja media alta o muy alta luego podemos tener la vibración podemos activarlo con el audio silenciado podemos tenerla siempre activada o podemos tener apagado el modo vibración otra cosa que tiene este Vigila Bebes que a mí me gustó muchísimo es que te alerta de la temperatura que hay en la habitación donde se encuentra el bebé nosotros lo vamos a poner en grados ya que es la unidad que se utiliza aquí en España y por ejemplo vamos a poner que como máximo queremos que haya 26 grados en la habitación y como mínimo queremos que la habitación se encuentre a 19 grados en el caso de que estos parámetros no se cumplan vamos a poner una alerta para que nos avise y eso está fenomenal para que podamos ver que el bebé se encuentra en unas condiciones óptimas luego aquí en un lateral te viene este botoncito que es para cambiar los modos que tiene ahora mismo nos encontramos en el modo vídeo podemos encontrarnos sólo en el modo audio que no veríamos lo que se está viendo en ese momento pero sí que lo escucharíamos y en el modo box que para que me entendáis es como un modo automático por así decirlo y luego en el modo eco vale y esos serían todos los modos que tendría el vigila bebés y bueno cuchupletillas creo que ya os he hablado de todas las características y funciones que tienen estos vigila bebés de Phyllis Ardent así que me ha dado la posibilidad de poder sortear dos de estos vigila bebés para participar vais a tener que hacerlo a través de Instagram pero las bases son súper sencillas para conseguir uno de estos vigila bebés simplemente tenéis que seguir las cuentas de Instagram de Clarice Canal que es la mía la de Bebitus y la de Phyllis Ardent de todas las maneras os dejaré toda la información en la cajita de información aquí abajo después de seguir a estas tres cuentas lo que tenéis que hacer es dirigiros a la foto que suba en mi Instagram sobre el sorteo de estos dos vigila bebés y nombrar a tres amigos pero no valen que sean ni influence ni youtubers ni gente conocida y bueno el sorteo estará vigente hasta el 24 de diciembre de 2016 a las 12 de la noche se cerrará el sorteo y en la semana siguiente se dará el nombre de los ganadores a través de mi Instagram también y nada son como veis unos pasos muy sencillitos que aún así os lo dejaré todo bien apuntado en la cajita de información y bueno me diréis que no es la oportunidad de conseguir un buen regalo para estas navidades ya sea para ti que porque estés embarazada o en busca de tu bebé o para una prima o para una amiga o para una hermana que esté embarazada o sea es una oportunidad increíble de conseguir un vigila de bebés que está genial súper chulo como habéis visto así que os animo a todas a participar en el sorteo pero bueno también Mevitus me ha dado la posibilidad de daros un descuento de un 5% en el caso de que queráis comprar uno de estos vigila bebés con el código CLARIS5 pero vamos como os digo todos los dejaré detallados en la cajita de información para que no sacáis un lío y nada con chocolate espero que os haya gustado esta sorpresa del sorteo de estos dos vigila bebés porque a mi personalmente me parece una chulada y me parece que está genial para participar y es una gran oportunidad para conseguir uno de estos vigila bebés y nada pues eso espero que os haya servido de ayuda gracias por ver el vídeo darle like si os ha gustado suscribiros al canal para ver más vídeos los diarios y un beso muy muy grande nos vemos en el próximo vídeo y no os olvidéis de participar en el sorteo que está muy 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 bien hasta luego ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!